Ay, Rómulo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ay, si la señora me ve así, me va a matar Ya va, déjame pensar, déjame pensar Escóndete Pero, ¿pero dónde me escondo? Ayúdame Aquí, aquí, aquí ¿Dónde está la descarada esa? No intentes esconderla No me hagas pasar por tonta, Rómulo ¿Dónde está la...? Mamá, ya basta No es necesario que sigas insultando a Isbeli Además, ella ni siquiera está aquí Así que, ya cálmate, por favor No, no, no No me hagas pasar por loca A mí no me engañas, Rómulo Yo sé que esa cualquiera está aquí A mí no me vas a tomar por loca ¿Dónde está? Yo sé que está aquí Mamá, ya te he dicho que no está aquí ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mi mamá, ¿qué cree que Isbeli está aquí? ¿Pero qué pasa, Tría? Ya no habíamos hablado de esto Por favor, déjanos solos Que voy a hablar con Rómulo Pedro, es un alcahuete No puedo creer que estés apoyando a Rómulo En esta situación tan vergonzosa No vas a tener perdón de Dios Pero yo me voy a ir a la iglesia Y voy a orar por ustedes dos Para que Dios los perdone Para ver si dejan de pecar Mamá, ya deja de ser tan exagerada Exagerada no Yo sé quién es esa muchachita Y en qué condiciones la traje aquí Y déjame decirte, Rómulo, que... Estrida, por favor No sé por qué puedes ser tan estricta y dura con Isbeli Si tú y yo sabemos lo que fuiste en el pasado ¿O acaso quieres que te lo recuerdes? Dime, ¿quieres que te lo recuerdes? Mira, Pedro Eso no viene al caso ahora Y yo mejor me voy Porque eso me va a hacer tarde Papá, gracias por defenderme Pero mira, explícame, por favor Porque no entiendo Tranquilo, hijo No te preocupes Lo único que tienes que saber Es que siempre puedes contar conmigo Te lo agradezco, papá Y mira, de verdad mi mamá Se está pasando con esta situación Isbeli y yo no... Rómulo, no Isbeli, sal, por favor Papá, pero... Ya basta Yo sé que ella está aquí Ella se encuentra aquí Ay, señor Pedro Qué pena, de verdad No es lo que usted cree Yo se lo puedo explicar No es necesario, Isbeli Ustedes son grandes y saben lo que hacen Y disculpe el comportamiento de mi esposa No se preocupe Yo puedo entender perfectamente a la señora Ahora yo me voy a retirar Para que usted regale sus cosas Y tú puedas vestirte Gracias Ay, Rómulo Qué pena con tu papá Mire nada más cómo estoy Seguro pensó lo peor de mí Ay, mi amor Tranquilo Mira, mi papá sabe el tipo de chica que tú eres Además, él no se mete en mis cosas ¿Y tu mamá? Tu mamá piensa que yo soy una cualquiera Y de paso, ella jamás me va a creer Simplemente porque soy pobre Yo creo que lo mejor sería que yo me vaya de tu casa, Rómulo No, no, mi amor Escucha Voy a hablar con mi mamá Esto no va a volver a suceder Te lo prometo Ella tiene que entender que yo haré todo lo posible para estar contigo siempre No, amor Yo no quiero que tú tengas problemas con tus padres por mi culpa Mi vida Cálmate Y confía en mí ¿Sí? Yo voy a arreglar todo Por fin te veo haciendo algo productivo Ay, sí, señora Ya casi voy terminando Qué bueno Imagino que lavaste toda la ropa Que la planchaste Que lavaste todos los baños que estaban asquerosos Levántate de allí, por favor, y si hoy me hago Tengo una sed terrible Ay, sí, señora Yo hice todo lo que usted me pidió Terminé justo a tiempo Creo que me dará chance de estudiar Ay, estoy tan cansada Con que ya terminaste de hacer todo Pero yo creo que te falta algo Pero, ¿dónde, señora? Si, si todo está limpio Pero ahora tienes que limpiar aquí ¡Señora! ¿Por qué hacéis eso? Yo me esforcé mucho limpiando todo ¿Y eso a mí qué me importa? Ve y limpia eso Si no tendrás tiempo para andar sonsacando a mi Rómulo Ay, pero señora Cállate, Isbeli Y ponte a trabajar Ay, fue un día maravilloso Mi Dios me llena de tanta paz y de tanto amor Si Dios te llena de tanta paz y tanto amor ¿Por qué tienes esas malas actitudes con Isbelis? Si es una muchacha buena y quiere a nuestro hijo Mira, Pedro Isbelis es una cualquiera Y no voy a permitir que sea parte de nuestra familia Mamá, ¿por qué siempre tienes que hablar así de Isbeli? Ya estoy harto de que siempre estés haciendo lo mismo Esta situación se tiene que solucionar ya Ya basta Podemos comer ¡Isbelis! ¡Isbelis! Esta muchachita no es nada eficiente Ay, señora, discúlpeme Sí Yo no he podido traerle la comida porque Aún no está lista Pero Puedo traerle unos vasitos con agua mientras esperan Dios mío No puedo creer lo ineficiente que eres, Isbelis Anda, anda, pues Ve para el agua ¡Rápido! Sí, señora No te atrevas A ir tras esa cualquiera, Rómulo ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? Dime Vamos a tranquilizarnos, hijo Nuestro Dios es un Dios de paz y de amor Por favor, siéntate y vamos a comer tranquilos Cada día comprendo menos tu actitud ¡Te desconozco! Comprinza ¿Por qué el agua, señora? Gracias Señor Bueno Ahora sí, me retiro ¿Y, Isbelis? ¿Para dónde vas? ¿Por qué no te quedas aquí con nosotros y Te tomas un juguito con nosotros? Señora, ¿en serio? ¿Estás segura? Claro que sí, Isbelis Es más, ven con nosotros Puedes tomarte mi agua Bueno Pero, Isbelis Ese no es tu puesto Este es tu puesto El lugar que te mereces ¡Mamá! ¡Ya basta! ¡Deja en paz a Isbelis! ¿Pero qué pasa, Rómulo? Yo no le estoy haciendo nada malo a ella Mira Malo sería Que yo intentara derramar ¡Ya basta! No te atrevas Ya basta, Trida ¡Me decepcionas! Ya, mi amor, tranquila Mira, no sé qué decirte Mi mamá está fuera de control Estoy cansada de esta situación, Rómulo No entiendo por qué tú, mamá, me odia tanto Mi amor, mira Yo lo sé Pero solamente te pido que me des un poco más de tiempo, ¿sí? Y te prometo que mi mamá no se va a volver a meter contigo No, Rómulo Ya estoy cansada de esto Todo el tiempo es lo mismo No entiendo por qué debe tratarme así de mal Te prometo que haré todo rápido De ahora en adelante mi mamá no se va a volver a meter contigo No, Rómulo Te dije que no Yo me voy a ir hoy mismo Si tú de verdad me amas Sabrás qué hacer Mi amor, pero Papá, ya no soporto cómo mi mamá trata a Isbeli No sé qué hacer Y ahora ya se quiere ir Tranquilo, hijo Déjame hablar con tu mamá Y ahí haremos una solución a todo esto No sé, no sé A veces pienso que mi mamá tiene problemas mentales ¿Cómo puede decir que ama a Dios y a la vez trata así de mal a Isbeli? Así es, hijo Es indescriptible la actitud de tu madre Pero ya es hora de que yo le recuerde algunas cositas Para ver si entra en razón Deja tú de mis manos, ¿sí? Gracias Mírate nada más Me pareces una zorra Con esa ropa toda pecaminosa Dios mío ¿Acaso no te da pena con nuestro señor? Ay, señora, ¿pero de qué está hablando? Yo estoy así porque estoy en mi habitación Además, usted entró así sin permiso Entró así porque está en mi casa Señora, por favor Usted sabe que yo no soy ninguna mala persona Igual No te da pena andar así Con esa facha Señora Por favor Usted más que nadie sabe lo que pasó aquel día Tú nada, muchachita ¿Tú crees que yo no sé de dónde vienes? Yo sé cuál es tu oscuro pasado Sí, señora Yo estoy muy agradecida por lo que usted hizo por mí Pero las cosas no son como usted piensa ¿Y tú crees que yo me comí ese cuento de que abusé de ti? Por favor, muchachita Yo sé qué clase de tipa eres Señora Señora Ayúdame, por favor Muchacha, ¿pero qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? Unos hombres me me quedan de matar Y me buscan para muerirme Ay, Dios mío ¿Qué habrás hecho para provocar a esos hombres? No, señora Le juro que nada Ayúdeme, por favor Se lo suplico Bueno Ok, ven Yo te voy a ayudar Agradecida debes estar Que te traje a mi hogar Te doy de comer Y además he guardado tu secreto oscuro por años Ahora lo que quiero es que te alejes de mi romulito Tranquila, señora Lo haré Me parece bien Pero antes Rodíllate Rodíllate ¿Pero qué haces? Sigue rezando Para que hayas misericordia Limpia, señora, esta pecadora Señor Vamos Sigue orando ¿Por qué? Debo irme ya mismo de aquí Sin que nadie me vea Hay que ver que no tienes escrúpulos, Atrida No te cansas De hacer la vida imposible a esa pobre muchacha Por favor, Pedro Ese es el trato que se merece la servidumbre Además Yo solo la estaba ayudando A que alcanzara misericordia con nuestro señor Jamás imaginé que llegaras a tanto Y la humillaras de esa manera Tú eres la que tienes que ir A pedirle perdón a Dios Por todas esas cosas que estás haciendo A mi Dios no tiene nada que perdonarme Estoy limpia Y todo lo que hago Lo hago por el bien de nuestro hijo De nuestro romulito ¿Acaso te olvidaste? ¿De dónde te saqué yo? Creo que es momento De que te lo recuerdes Hola, guapo ¿Quieres pasarla bien? Si me llevas contigo Te prometo que no te arrepentieras De eso no tengo la menor duda, hermosa Pero solo me detuve Para hacerte una pregunta ¿Puedo? Sí, claro ¿Por qué una mujer tan bella Hace lo que tú haces? Si me vas a dar consejos de moralismo Por favor, vete No, no, no Mucho gusto Mi nombre es Pedro Me llamo Atrida Pero por aquí me conocen como la Susy Tú sabes mi nombre artístico, pues Atrida Es más Te propongo algo Porque No te subes Y vamos a comer Solo a comer ¿Qué? Solo a comer ¿No será que no tienes dinero? No, no Por el dinero no te preocupes Es más Prometo darte una buena propina Vamos A comer Y ya Ok Está bien Cállate Pedro Eso quedó en el pasado Mi señor me perdonó Y además Nunca Nunca me puedes comparar con esa cualquiera Ya me cansé de esta situación Pensé que ibas a arcar Capacitar Pero ya veo que no Y yo voy a apoyar a mi hijo En la decisión que tome Yo jamás aceptaré esa relación Ella es una loba disfrazada de oveja Que solo se quiere aprovechar de nuestro hijo Y si tú, Pedro Sigues apoyando esa relación Lo mejor será que hoy mismo decidas Entre ellos Nuestro matrimonio Claro que voy a apoyar a nuestro hijo Y en la decisión que tome Y lo mejor Es que yo me vaya de esta casa Pero Pedro Por favor Como vas a permitir Como vas a apoyar esta relación Romulito se merece una mujer De nuestra clase ¿De qué clase hablas? De la que tenías cuando te conocí No seas injusta Y recapacita por favor Mira Pedro Yo no tengo nada Que recapacitar Así que por favor Déjame en paz Que Dios te bendiga Y te perdone a ti también Mamá ¿No te bastó con hacer que Isbeli Se fuera de la casa? ¿Verdad? No Tuviste que hacer que mi papá También se fuera de la casa ¿De qué estás hablando Romulo? Mi papá se fue de la casa Sus cosas no están Y mi papá se fue por culpa tuya No, no creo No creo que tu padre Ya ha sido capaz de abandonarme ¿No? Pues se acaba de ir No 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 puede ser Mamá espera Pedro Pedro por favor regresa No me dejes Pedro Atrizia cuidado Mamá ¿Qué pasó? Llama a la ambulancia Mamá No Ay mi amor De verdad que lamento mucho Lo que le pasó a tu mamá Jamás le hubiera deseado algo así Ni siquiera por los mil maltratos que me hizo No descuida mi vida Yo sé que no lo haría Mira no le desearías el mal Ni a la persona más cruel del planeta Y por eso te amo Ay mi amor Sabes que siempre podrás contar conmigo Tú sabes mejor que nadie Que deseo tanto casarme contigo Y formar una familia juntos Y mira por lo que me contaste No te preocupes No me importa tu pasado Yo lo que quiero es hacerte feliz Y que puedas olvidar ese pasado tan terrible que viviste Yo te amo Pero quiero que sepas que mira Yo no voy a abandonar a mi mamá No pretendo que lo hagas Y es que por eso es que te amo Porque tienes un gran corazón Eres un excelente hijo Y yo sé que la señora Tría estaría muy orgullosa de ti Gracias por no juzgarme por mi pasado Y quedarte a mi lado a pesar de todo Por mucho tiempo callé Por miedo Por miedo a que no me creyeras Y le creyeras a ella Pero tú me demostraste que sí Que sí crees en mí Que me amas con todo tu corazón Eres lo mejor mi amor Hijo Papá ¿Cómo está mi mamá? Bueno está estable Pero lamentablemente No va a poder valerse por sí misma El golpe le afectó el sistema nervioso Y va a quedar en estado vegetal No puede ser Papá me da tristeza saber eso Señor Pedro De verdad que lamento mucho Lo que pasó con la señora Tría Pero sé que juntos los tres Dándole mucho amor y afecto Se va a poder recuperar rápido Gracias Ibeli Eres una gran chica Que a pesar de todo el maltrato Que te hizo a Tría Solo piensas en apoyarnos Te felicito hijo Tienes una gran mujer a tu lado Gracias papá Y sí Es la mujer más maravillosa del mundo Gracias a ustedes dos Por siempre apoyarme Y por siempre darme tanto afecto y amor A pesar de todos los maltratos Que la señora Tría me dio Yo aún más guardaré rencor sobre ella Es la mamá del hombre que amo Y por él soy capaz de perdonar cualquier cosa Ahora solo nos queda Estar unidos como familia Para que la señora Tría Se recupere lo más pronto posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!